Y aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay que encuerda con esta afición Y aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Vete, vete, vete Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va allá Vete, vete, vete Hoy una leyenda que recorre el mundo entero Y blanco, sus colores blancos y verdes en el sendero Luce en la mañana, en la noche que iré quiero Vete mucho, vete, en este mundo lo que más quiero Vete, vete, vete Ahora, vete ahora, no dejes de atacar Ahora, vete ahora, porque el gol ya va allá ¡Vete! ¡Ready! ¡Ready! ¡Ready!